Federico Antúmbaya, además de ser el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, también tiene una faceta muy personal, la de escritor, y precisamente este miércoles publicó la segunda edición de su libro de Duarte Abalaguer. Al escribir de Duarte Abalaguer lo hice y lo advertí en el propio escrito, que estaba lleno de admiración y devoción por la figura de Joaquín Abalaguer. Desde muy niño, 36 años de vinculación, pienso que a una persona sensible como me siento ser y por eso escogí la carrera política, no podía hacer otra cosa que no sentir devoción y admiración por un hombre que vi, que sentía y vivía la patria, y que gobernaba con el propósito de mejorar a su conciudadano. De Duarte Abalaguer, cuyo prólogo fue presentado por el escritor Manuel Núñez, es una compilación de historias en donde el autor narra las vivencias sobre la vida y obra que experimentó al lado del expresidente Joaquín Abalaguer. Fue Abalaguer el primero en iniciar los intercambios comerciales con Cuba. Se reunió en varias obcumbres con Castro y ejerció libertades que el PSD en sus primeros gobiernos no llevó a cabo. En sus abandonados espacios se hallan las fotografías de Abalaguer con los líderes políticos de idearios adversos, sin modificar un ápice sus principios democráticos y pluralistas. La presentación de la obra se realizó en el anfiteatro de la Universidad Católica de Santo Domingo y contó con la participación de políticos, escritores y personalidades ligados al mundo de la política y literario. Saiglis Reynoso, Super Noticias.